Yo también. ¿Qué? Fui a mi escuela. Sí, en mi escuela. Yo, digo, mi papá me compó un patente, espérame. ¿A ti te gusta el experiment? Hola. ¿Qué? 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 ¿Qué cosa que se perdía? ¿Qué? 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 ¿Nos będą? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Nos? ¿I water 2010? ¿Nos? ¿Nos? Oye, quizás yo vi a mi no patrín que se atoró en el piso, está encima de mí, se atoró y se atoró en el piso, con las niñas, con las niñas del piso. ¿Sí? ¿Tu patrín me mordé que tiene luces en la rueda de tu patrín? ¿Se rompió? ¿Sí o no? ¿Estoy hablando de mi patrín? ¿Sí? ¿Pero ya se atoró? ¿Pero ya se atoró? Ah, sí, pero ya se atoró. ¿Qué tal es tu patrín ahora? Mmm... Mmm... ¿Qué, qué sabes? ¿Qué ganaste? Experiments. ¿Tú tienes la más casa de Capitán América? Ah, no sé, quizás. Estoy caminando en mi casa. Estoy caminando en mi casa. Yo le dije a mi mamá que tú te portaras mal esta vez que no yo estuve en tu casa. Tú tocaste la bocina de tu carro rojo. ¿De tu carro rojo de verdad? ¿Qué? ¿Qué? Yo, yo quiero mi tarea de español ni de inglés. Yo, yo quiero cuatro años. ¿Tú dijiste cuatro años, Kijan? Sí. ¿Te voy a leer el sábado, sí, Mati? Sí. ¿Vale? 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 Esta... Lo vemos. Bye. ¿Vale, mami? ¿Vale? 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 ¿Vale?